Esa no fue buena de Mbappé. Bale. Ha protegido bien a su equipo ahí. Cancelo. Y ahí está este chico, no cae. Acá con él te lo ganan. Atajador impresionante con el disparo ahí nomás. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada ya irían ganando. Ha sacado bien el peligro. Hay que decirlo con todas las letras, Mario, el partido de Mbappé es feo. Y siempre se esperan más cosas de este jugador en el segundo tiempo. Yo creo que la va a dar. Estuvo muy cerca de marcar el palo. Le dijo que no. La verdad es que ninguno de los dos equipos se anima a arriesgar nada. La posición está muy pareja, pero siempre lejos de los arcos. Y así goles no vamos a ver hoy. Mbappé. Hasta parece fácil con un arquero así. Los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado. Podrán generar peligro ahora que tiene la pelota. ¡Qué manera de perder el balón! Recuperó muy bien la pelota. Mira dónde. Pierde la pelota en Mbappé. Peligrosísimo tiró libre. Tiro libre. Bien el arquero que no se comió el engaño. Sí. Veía bien la pelota y atajó. Mbappé. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Abra tiro de esquina. Mbappé. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Lo tiene Jorginho. Aguanta bien esa presión. La cuida. Este pase tiene potencial. ¡Ahí está el primero! ¡Bienvenido sea el primer gol del encuentro! Y este gol le está dando seguramente más drama este partido. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Cancelo. Zinedine Zidane. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. Otra vez les está quedando el balón. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Se queda con la pelota el rival. Mbappé. Mbappé. Jorginho. Buena circulación de pelota esto promete. Y les impide encerrar la jugada. Por acá no parece haber obstáculos. Balón para Kaut. Ahora con Zidane. ¡Aquí llega el igualdad! Corto Van Dijk. Fernan Mendy. En 10 minutos se termina todo. Zedio. Zedio Mendy. Zedio Mendy. Pegadito a la cuerda del costado. BaZedio Mendy. hasta ahí no más llegó el peligro ahí lo encontró bien metido entre líneas atentos que se vieron en ocasión ya ven el reloj, saben que 5 minutos le quedan a este compromiso, a ver si pueden igualarlo ahí está el remate y el guardameta que se queda con ese disparo sin problema no sé si le queda mucho tiempo este partido como para que la visita se ilusione y pueda remontarlo fíjate que a ver, esto podría terminar en gol acá hay fuera de juego, o sea por un poco guarda con esta que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad va la pelota al área gol y otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo te digo una cosa otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había jugamos 120 segundos más de fútbol en este en bote ahí está, quiere que el golpe le pegue atento, se viene el gol gol nadie lo esperaba, está cayendo el gol que hace soñar en ofición con la victoria y ya casi en el final creo que viene el disparo el gol que necesitaba el partido ahora apunta para más al final de los 90 minutos tenemos igualdad y para definirlo habrá largue a la victoria a la victoria Después de vibrantes 90 minutos Ahora le damos un poco más A estos dos equipos Para que siga la batalla Uno de estos Buscando el triunfo En el alargue Mbappé Fofana Se le fue el balón Sigue vivo el ataque Para estos jugadores Hay chance de gol Atentos que continúe En juego la pelota Finalmente se ha terminado El peligro cuando la jugada Prometía Maren Uh, era buena esa pelota Pero terminó quedando en el rival Aquí con esto No, no, lo tapó el arquero Lo estaba gritando Mario ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí señor No lo sabía Pero el arquero se metió Totalmente de acuerdo Es un pulpo este La para de todos lados Balón directo al portero Sin problemas Virgil van Dijk No recibe Lucio Kaut Magnífico ahí abajo Este empate no le gusta a nadie Menos a la afición Y la chimbomba va a ser suya No llegará a la pelota Ese balón es del guardameta Solamente 60 segundos más En este partido A jugar al fútbol Con las manos ahora Sadio Mare Y hasta acá llegamos Con el primer tiempo extra Esto sigue empatado ¡Gracias! Vamos ya a comenzar El segundo tiempo extra Y pensar Fernando Que dijimos en algún momento Que estos dos equipos No iban a dar espectáculo ¡Qué equivocados estaban! Siga, siga Dice el referí Roba en campo contrario Esto promete ¡Se viene! Tiempo más American Topper La sacó la arquera De la Danger Zone Esta puede ser Una jugada fundamental En el partido De este corner Se pueden adelantar Mbappé Lo llegaron a buscar Pero sigue en juego Virgil van Dijk Una pelota perdida Más que perdida Regalada Ocho minutitos Están quedándole al partido Jugando con más corazón Qué cabezas se vienen ahora Para intentar el triunfo Sigue el peligro Después de eso Una pelota parada ¿Quién lo iba a decir? Pero de una pelota parada Puede venir el gol Desde el corner Hasta el arquero Un paso nada más Cinco minutos más Por jugar En este alargue Amplio espacio Para avanzar por ahí Un bloqueo fantástico Ha salvado ese equipo Walker Pelota de Rudiger Han cortado Muy bien ¿Lo podrán aprovechar? Vamos a esperar La decisión del árbitro Después de esta falta Si le quería regalar la pelota Que por lo menos Le pongo un moño ¿No? Con lo que queda De partido Puede ser de las últimas Que este equipo genere Para ganarlo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo hace bien Recuperando la pelota Tras la igualdad Hay mucha presión Sobre el primer pateador Esto seguro Lo mete pegadito La base del poste Imposible para el arquero El arquero Vuela y la tapa No se tiró para la foto Se tiró para Así es como se patea Un buen penal Aparecen los flashes Ya como si faltaran Ingredientes Para ponerlo más nervioso Y metió la pelota En el fondo Que bien Aclavado ese penal Momentos de tensión Cuando se dispone A patear el penal Formidable Si hay golazos De penal Son así Así lo convierte Con toda la presión De su equipo Encima sabe Que si lo falla Se termina todo Y marca desde los 12 pasos Todo se puede definir A partir del penal Un penal es importante Tapa el penal Grande Lo ganaron Lo ganaron Con esas manos maravillosas Y acá tenemos el héroe De la jornada Que es desempeño Extraordinario Que tuvo Lo ganar Lo ganó Lo ganó